Imagina un gobierno donde tú eres parte fundamental. El Gobierno Abierto te invita a colaborar en la creación y mejora de servicios públicos, fortaleciendo la transparencia. Gobierno Abierto, porque juntos construimos un camino hacia la colaboración. Iniciativa cofinanciada por la Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.